Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Nos encontramos en Tumeremo, donde hay un cierre de la troncal 10. Todos los familiares, amigos de una supuesta masacre que ocurrió el día de ayer en las minas de Atenas, a una hora de Tumeremo. Lamentablemente los cadáveres no aparecen, los familiares están reclamando que le entreguen, que le devuelvan los cadáveres. Hablan de un hecho espantoso ocurrido aquí. Estoy con los familiares. No hay autoridad que lamentablemente, además del alcalde que está conmigo aquí presente al lado de este pueblo militar o civil, que niegan que estas circunstancias hayan ocurrido, pero tenemos también el testimonio de personas que fueron testigos de excepción, que fueron sobrevivientes de lo que ocurrió en estas minas del sur. Cosa que ya hemos venido denunciando en otras ocasiones, solo que en otras ocasiones esas personas no tenían rostro, no tenían nombres. Hoy tienen nombres, hoy tienen rostro, hoy tienen familia, hoy tienen padre y tienen madre que puedan reclamar justamente al menos los cadáveres de sus difuntos, de sus deudos, de sus familiares. Hay una posibilidad de que, por favor, el Ministerio de la Defensa tome cartas en el asunto, le den la cara a este pueblo y que puedan de alguna manera poder orden en una situación de anarquía en donde ha prevalecido la muerte. Aquí se trata de oro de sangre y esto tiene que ser parado. Nosotros le hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que interceda para que le den cristiana sepultura a quienes de alguna manera fueron víctimas de este acontecimiento el día de ayer aquí en el sur del Estado Bolívar. Diputado, usted tendrá información de por qué se llevaron a cabo estos acontecimientos. El acontecimiento se viene, se da porque es una bulla, lo que llaman una bulla en Guayana, es una mina recientemente descubierta que está botando mucho oro, es una mina ilegal, por supuesto, y los planes entran a la zona con ánimo de ponerle el control a esa zona minera y ocurre este tipo de eventos que son lamentables. Los cadáveres fueron trasladados, según los mismos testigos, en un camión volteo azul. Lo llevaron de una mina hacia la mina de Hoja de Lata, que queda mucho más al sur, pasando la alcabala de Casablanca al sur del Estado Bolívar, en la frontera con el Esequibo, pasando, me están aclarando los vecinos, pasando tres alcabalas. De manera que nada de esto se puede hacer sin la complicidad, lamentablemente, de las autoridades y eso es una de las reflexiones que nosotros tenemos que hacer. No hay forma de que esto se le ponga un control si no hay autoridad superior que quiera de verdad controlar una situación tan de...